el nuevo álbum de eminen llamado corta en cal 2 que se traduce como llamada al telón 2 es un álbum recopilatorio de sus grandes éxitos que se lanzará el próximo 5 de agosto ya todos conocerán este cantante famoso del rap y hip hop eminen que es uno de los artistas más famosos de ese género sin embargo no voy a hablar de su historia más bien voy a hablar de su simbolismo de este álbum bastante simbólico como pueden ver donde muestra una serie de imágenes y mensajes bastante extraños que no sé me llamó la atención por hablarte de esta imagen empezando con con esta con la cara de eminen ya todos saben qué clase de simbolismo está haciendo el simbolismo del cornudo es como si fuera una representación como si hubiera firmado el pacto con el diablo o con la élite inclusive tapándose el ojo que también es otro símbolo muy representativo de esa sociedad secreta entonces también me llama la atención esta imagen que está al lado como parece ser como una entidad una extraña entidad o un espíritu saliendo de del cuerpo de eminen pero parece una entidad bastante maléfica una entidad demoníaca diría que esto fuera como si un ritual bastante oculto un ritual de pacto con esas sentías oscuras que muchos artistas para ganar la fama acuden a esas entidades y eso lo está mostrando en esta en este álbum en esta imagen ahora continuando con otra imagen interesante ahí nos muestra un avión un avión que hace alusión al álbum de el álbum llamado kamikaze recordemos que este esta palabra kamikaze significa suicida en japonés que representaban a pilotos suicidas para impactar contra objetivos militares estadounidenses en la segunda guerra mundial eso representaba la palabra kamikaze suicida también este álbum nos muestra la casa donde nació eminen fue ilustrado en un álbum que esa era la casa donde nació el cantante que curiosamente creo que esa casa fue incendiada fue destruyendo durante un incendio una casa abandonada en la infancia de eminen era tenía una infancia bastante difícil una infancia muy compleja que es curioso que lo estén representando en este álbum es como si representara toda la biografía de este artista es para como una especie de homenaje no sé al final voy a sacar la conclusión de lo que esto significa en esta imagen nos muestra la ciudad de detroit la ciudad de eeuu de detroit que esto representa que eminen es apodado como el rapero de detroit que es un representativo de esta ciudad tal vez el lugar de su nacimiento o el lugar donde comenzó su carrera posiblemente es curioso que muestre en esta ciudad detroit en eeuu en esta vemos a eminen posiblemente cavando su propia tumba no lo sé pero es también esta imagen también es una alusión al álbum llamado murder b que se traduce como asesinado por es como nos mostró como si eminen cavar a su propia tumba como si estuviera anunciando su muerte y esto ha pasado con muchos artistas supongo es como programación predictiva eminen cavando su propia tumba no lo sé eso también podría representar algo en esta vemos una máscara de de la película viernes 13 una máscara de asesino donde dice game over una alusión a la otra canción de eminen que se tituló kill me mataron kill men o asesinar matar no sé qué simbolismo tenga esto pero este álbum muestra bastantes simbolismos bastante inquietantes de suicidios asesinatos y muerte todos esos mensajes están guardados en este álbum de hecho en varias canciones donde participó eminen muestra como si estuviera muerto o que fue asesinado por ejemplo en la canción book we trata de una pareja tóxica donde su novia lo asesina esto llama mucho la atención tal vez sea mensajes de que algo le va a pasar a este cantante quién sabe además en abril de 2020 ocurrió algo bastante extraño que un intruso entró en la casa de eminen para matarlo para asesinarlo así lo dijo el propio intruso el propio sujeto que la intención de entrar a la casa era para asesinar al cantante cosa que me extraña mucho como entró no había vigilancia o algo parecido y entonces esto me llama mucho la atención por último está los dos números un doble tres que hace alusión al número 33 sabemos que este número tiene bastante simbolismo representa el grado más alto en la masonería o también este número también representa el número del sacrificio recordemos que jesucristo murió a los 33 años y es curioso que este estos números estén estén ahí en este en la carátula de este álbum todo tiene simbolismo entonces lo que puedo concluir es que este es uno de los álbumes más simbólicos donde muestra toda su carrera artística desde que nació hasta la fecha lo que quiere decir es como si este álbum mostrara toda la vida de de eminen por lo que especularía de que este álbum sería su último es decir que en cualquier momento este artista será sacrificado por la élite oculta recuerde que todos los pactos tienen un precio y obviamente cuando firmas un pacto con lo oculto el precio a pagar es tu alma y así pasa con todos los artistas que murieron en circunstancias extrañas no me extraña que que esto ocurra en este caso y es muy curioso todo esto y bueno ustedes que piensan de este simbolismo de este álbum que creen ustedes y bueno hasta aquí terminó este vídeo nos vemos hasta la próxima